No te la aceches de bravo, lo tuyo ya es un relajo La envidia y la hipocresía solo te echan para abajo No te guilles de cantante, te sirve nada más que el plante Y a fuerza del billeto, tu no eres ni del montón Hay que nacer para esto, ve y mírate en un espejo Si te queda algún valor, reconoce ya tu error Lo tuyo son los billetes, mucha plata y buena suerte No digas que eres mejor, yo soy el que mando y voy El que mando y voy yo soy por esto, mami yo te digo donde estoy El que mando y voy yo soy, soy el que mando y voy El que mando y voy yo soy, soy el que mando y voy Que vengan, que vengan todos los soneros para que digan quién, quién, quién está primero El que mando y voy yo soy, soy el que mando y voy Y vuelve Y vuelve El que mando y voy yo soy, soy el que mando y voy Y tras todos todos los soneros para que digan quién, 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 quién El que mando y voy yo soy, soy el que mando y voy Cuando los López suenan, suenan pa' aquí, pa' allá y échale semillas, riquita, riquita El que mando y voy, yo soy, soy El que mando y voy